No vamos a partir nada Queremos que nos deje una respuesta No hay respuesta, no hay con qué recordar En el comunicado dijeron servicio funerario No dijeron dispongan de la salud Yo quiero la evidencia de que esta es mi prima la que están entregando Yo quiero ver la evidencia de cosas que ustedes quemaron Que no me da ni a pensar Que están negociando con órganos Que están negociando con corpias Que están negociando los cuerpos Ese cuerpo no lo han cremado Ese cuerpo no lo han cremado Todavía lo tienen ellos Incitamos por favor A los servicios funerarios, a las IPS, a las EPS No dijeron proceda Tienen negocios Tienen negocios Con la clínica del norte Con papel Y ahora con qué autorización ustedes van a reclamar el cuerpo de la funera Allá a la clínica del norte si nosotros no autorizamos permiso Y se les digo Ni se les ocurra colocarle la mano y lo hicieron Ahora ténganse las consecuencias Ténganse las consecuencias Este papel dice Esa es una notificación Para que se cumpla todo Allá murió otra guayú y la trajeron aquí a Uribia La guayú está en Uribia siendo velada ¿Por qué nos regan el servicio como debe ser? Queremos el cuerpo en Uteris 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 Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Queremos nuestra creencia, nuestra cultura Esta funeraria arbitrariamente procedió a reclamar el cuerpo de mi prima Uteris Pérez Úñiga En Barranquilla Sin autorización de la familia Y fue cremada con un decreto que emitió la Secretaría Distrital de Barranquilla A toda la funeraria Mas no nos dieron el consentimiento para la cremación del cuerpo Queremos justicia Queremos que nos entreguen el cuerpo en Uteris Queremos que nos respeten nuestra cultura Queremos que nos respeten nuestras creencias Queremos el cuerpo en Uteris Que quieran justicia No más cremaciones ¡No más cremaciones! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Cómo tuviste el atrevimiento de pasar informe con el abuso? ¡Colabóranos! ¡Colabóranos! ¡Colabóranos porque seguimos nosotros! ¡Tenemos que agradecer a tu mamá, a tu hermana, a cualquier familiar! ¡Colabóranos! ¡Hasta tú! ¡Hasta tú! Una madre triste y desolada Un cuerpo aquí en llorar Que injusto está el gobierno Que injusto son estas funerarias Que solo les interesa el dinero No el dolor del pueblo Y hablan de un servicio integral a la protección familiar ¿Cuál servicio? ¿Cuál integral? Solo les duele y les importa el dinero y la economía del pueblo No les importa nada Respeto a la cultura Respeto a la cultura Respeto a la cultura Respeto a la cultura La cremación del cuerpo Queremos, tenemos justicia Queremos que nos entreguen el cuerpo a los delis Queremos que nos respeten nuestra cultura Queremos que nos respeten nuestras creencias 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 No más creaciones ¡No más creaciones! 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 ¿Cómo tuviste el atrevimiento de pasar informe? ¿Ah? Con el abuso ¡Colabóranos! ¡Colabóranos porque se hizo como nosotros! Tenemos que agradecer a tu mamá, tu hermana o cualquier familiar ¡Colabóranos! ¡Hasta tú! ¡Hasta tú! ¡Hasta tú! ¡Porque cuando se está justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que nos creen que sea feliz! ¡Queremos al cuerpo de ustedes y conozcan! ¡Una madre triste y desolada! ¡Ten un cuerpo bien llorado! ¡Qué injusto es el gobierno! ¡Qué injusto son estas funerarias! ¡Que solo les interesa el dinero! ¡No el dolor del pueblo! ¡No el dolor del pueblo! ¡Cuál servicio! ¡Cuál integral! ¡Cuál integral! ¡Sólo les duele y les importa el dinero y la economía del pueblo! ¡No les importa nada! ¡Económico de él tiene valor! a la cultura, respeto a la cultura, respeto a la cultura.